Perdí 8 kilos para aparecerme más a Carmen. Bueno, muchachos, lo logramos, se logró. Ya tenemos a este bombón tropical, benemeño, con nosotros. Miren, me puse así como un perro mojado. De todo lo que me puse aquí a sudar. Porque yo, les juro que yo hago la tarea, Carmen, yo hago la tarea. Me metí el dedo también en el ojo, todo bien. ¿Cómo estás, bebé? Pues encantada, feliz, aunque teníamos un problemita, pero ya estamos aquí. Ah, no importa. La gente está tan acostumbrada a mí que yo haga este tipo de cosas, Carmen, que no le sorprende absolutamente a nadie. Pero te agradezco muchísimo que tengas toda tu paciencia, toda tu cosa. Y ahí se está empezando a conectar la gente. Ya la gente entendió dónde es la cosa, dónde es el guaguoco. Mira, pero ¿dónde estás? Yo me encuentro en Panamá. Ya estoy en Panamá. Ah, ya te busco tu papá en Panamá. Ya un mes puedo decir que estoy en Panamá. Ya se había cumplido un mes acá. ¿Cómo te fue en mi tierrita? Te trataron bien. Ya hablé con mis argentinas y ella sí me dijo que la trataron bien. Espero que a ti también, porque si no, me monto la peluca. Oye, yo estuve tres meses en Venezuela. Tres meses. Me trataron súper bien. Lo que sí me quejo es que no regresé gordita. Yo tengo que subir de peso. Imagínate, comí todo lo que tenía que comer y no subí de peso. Ve, mi amor, que tú te me acercas así y yo te engordo. Yo engordo solo respirando. Entonces, cuando vengas a Miami, eso se te quita rápido. Pero porque estás muy flaquita. Eres esa gente que padece de lo que yo quisiera padecer. Que no te cuesta engordar. La otra vez te escuché en unas historias que tenías. Bueno, las tienes en tus historias. Y decías, ¿qué es lo que piensan las mujeres delgadas cuando no van al gimnasio? Porque nosotras estamos preocupadas siempre de comer al gimnasio. ¿Sabes? Yo te voy a responder esa pregunta. Respóndame. Yo iba manejándola otra vez y yo decía, ¿pero qué almuerzo hoy? Mentira, también lo pienso. Bueno, pero tú lo haces por rico. Yo lo pienso que tengo que adelgazar. Tú lo haces y que es que me como hoy porque yo puedo comer lo que yo quiera. Sin piedad. Sin piedad. Sin piedad lo hago. Pero bueno, es muy importante que se pueda destacar eso porque no todas las mujeres somos iguales. Mi genética es así desde que estaba muy joven y me siento ahora muy orgullosa. Pues de cómo soy como mujer antes me daban pues mucha pena. Yo decía a los 15 años, mis amiguitas se desarrollaban más que yo. Entonces yo decía, ¿cuándo me voy a desarrollar yo? ¿Sabes? Esa comparación. Y pues sufrí mucho eso. Pero ahora te digo que es lo mejor que puedo tener en la vida. O sea, a mis 26 años parezco de 19. Y sin botox. Porque de verdad está toda hecha. Se pinchó, se inyectó, se puso colágeno. O bueno, y también si te pusiste, ¿qué importa? Exacto. ¿Cuál es el problema? Si eso existe. ¿Para qué lo inventaron? Para usarlo. Vamos a usarlo todas. Pero bueno, me encanta que te hayan tratado bien. Me encanta que seas flaquita, que no engordas porque mi envidia es la máxima. Pero ya va, ¿toda tu familia es así? ¿Es algo hereditario? ¿O tú eres como que la única en tu familia que eres así? No. Yo tengo mi hermano mayor, mis hermanos. Ellos no van al gimnasio y tienen cuadritos. Explícame eso. Explícame eso. Todos en concursos de belleza o modelos. Qué feo. Eso es muy feo, te voy a decir, Carmen. Eso nos duele a todos los demás. ¿O yo? No, mentira. Bendito. Disfrútenlo. Qué rico. Qué envidia de la buena nada. Yo quiero eso para mí. ¿Qué pasa? Qué sabroso. Pero bueno, entonces, ¿qué te mandan? Una dieta para engordar muchísimo. O sea, haces mucho ejercicio y te mandan dieta entonces para que ganes masa muscular. Claro, basada en proteínas. No puedo dejar los carbohidratos porque me ayudan a tener la energía que necesito para poder cumplir con mis compromisos, por lo menos en el día a día. Porque si no me alimento como soy, no rindo realmente. Yo todos los días, aquí hablando contigo, también estoy quemando calorías así. Yo no. Ese es el truco. No, vale, qué espectáculo. Pero ok, ya en Venezuela, ¿qué fuiste a hacer, Carmen? ¿Te fuiste a preparar también con gente de mi país, por allá? ¿Qué fuiste a hacer? Sí, bueno, casualmente mi profesor de pasarela es de Venezuela. Mi profesor de inglés también es venezolano. Mi profesor de brotaria también, pero él se encuentra acá en Panamá. En Venezuela vimos también detalles de preparación física. Me sometí a un retoque en la nariz. Que te puedo contar, oye. Mira, nosotros las panameñas quizás no estamos como muy accesibles a ese cambio. Yo te juro, el día de la operación estaba llorando. Y yo decía, no, Diosito, ¿por qué, por qué, por qué? Que sea lo que Dios quiera. No, vale. Oye, cuatro días después de la operación dije, ¿pero qué es esto, vale? ¿Cómo no me atreví antes? Me tardé demasiado. Sí, vale. Bueno, quizás está bueno también que uno le tenga un poquito de respeto, pero creo que en mi país, o sea, hay países que está como un pelo más normalizado y que nadie le para. Y también si es un detallito, menos todavía. Ahora, si es un cambio drástico en la cara, pues quizás a uno sí le tiene un poquito más de respeto. Pero si es un detallito, meh. Te tardaste mucho, chica. No, mentira, nada de eso. Estabas bella antes, estás bella ahora, estás perfecta. Pero te sientes bien, o sea, todo chévere con la recuperación, porque normalmente para uno recuperarse de una rinoplastia se lleva un tiempito. Pues fíjate que yo me desperté de la operación y estoy como me ves. Las cinco días después de mi primera cita de control, estoy como me ves, como si nada. No pasé gran problema, 15 días de recuperación, luego 30 días con los takes y ya está. O sea, yo no sufro realmente con eso. Creo que tengo un buen nivel de aguante en temas físicos, ¿no? Qué chévere, me gusta, me gusta que tengas el, eso le dicen, el umbral del dolor. Yo no lo tengo, eso también, yo lo tengo chueco. Eso tú, todo lo bueno te lo llevaste tú. Yo todo me duele. Dígame cuando, no sé, no sé, bueno, no sé si a ti te sale bigote, pero a mí me sale un poco. Ahorita me empezó a salir un poco de bigote acá, no me lo tienes que decir eso, pero cuando me sacan las cejas, las mujeres, todas las mujeres que me están sacando las cejas lloran de la risa porque yo digo, no, 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 me voy con una ceja pelúa, chao. Y me quedo así de que tengo poca tolerancia al dolor. Pero mija, si ya tú eres así, ya cuarto bate, como decimos en mi país. Mira, ahí te están mandando, Cecilia dice que extraña a Panamá, una panameña desde Los Ángeles. Un beso, Cecilia. Sí, vale. Yo también, no te creas, estaba súper bien en Venezuela, pero nunca como la tierrita de uno, ¿sabes? No, déjate cosas, déjate cosas. Sí, 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 y es tu casa, también uno se siente cómodo y tú quieres estar papá, chao. Tu familia está todo el mundo en Panamá también, ¿no? Sí, vale, está todo en Panamá. Mis abuelitas, mi bisabuela más, porque yo vivo con ella y estaba todos los días preguntándome, ¿cuándo vienes? ¿cuándo vienes? Y yo no sabía ni siquiera pagarle fecha. Eso fue lo que más sufrí, pero por lo demás todo perfecto. Qué chévere, qué chévere. Y ahorita en Panamá me imagino que sigues igual con clases, con todo el tema de la preparación, inglés, maquillaje, todo, 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 todos los días. Porque yo sé que a medida que se va acercando más la fecha, se van acortando más los días, pues como que tienen cada vez más actividades ustedes. ¿O tú sí ya lo hiciste paulatinamente todo regadito y estás tranquila? No, 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 no. Creo que los últimos meses son los de preparación extrema, digo yo, ¿no? Ahorita se están coordinando ciertas cositas porque estuve tres meses fuera y para mí es muy importante, como represento Panamá, pues estar aquí realmente haciendo mis compromisos, mis clases, mi profesor de oratoria, que después de un año lo pude ver de manera presencial, porque siempre dábamos clases virtual, que fue una de las cosas que pues tuve que adaptarme mucho. Y bueno, yo pienso que disfrutártelo, ¿no? Digo, serán los últimos días los más estresantes, pero bueno, echarle bola como aprendí en Venezuela. Conchole, nosotros no enseñamos tantas cosas buenas a veces, pero no importa, a mí me gusta. O sea, yo sí compagino con eso, pero ya va. Y entonces, ¿y cuándo tienes pensado venirte entonces ya para acá, para Miami? Ok, a finales de abril tengo entendido que vamos a Miami. Ok. Digo, el concurso. Ay, me voy a poner el pelo. Ah, el concurso es el 15 de mayo y entonces vienes a finales de abril para estar acá. Ok. El 16 de mayo. ¿Y te vienes solita? Bueno, obviamente con la gente de tu organización, pero tu familia viaja, va a estar aquí en el concurso, con todo el tema de pandemia, como que andan un poco con miedito. No, sí. Mi abuelita, mi mamá, sí se quedan en casa. La verdad, no las pondría en ese riesgo tampoco. Y me gustaría pues que me vieran, pero obvio no se lo van a perder, eso te lo por seguro. Claro. O sea, mira, igualito aquí todas las latinas no tienen que tener el más mínimo miedo, que nadie las va a aplaudir, que nadie las va a opar. Primero porque voy a estar yo, no voy a ver cómo me meto, pero voy a estar ahí en primera fila gritándole a todas. Si tú ves a un pollo ronco en primera fila gritando, eso soy yo. Y segundo, acá somos muchos latinos. Y acá en Estados Unidos pasa una cosa muy linda que nos terminamos volviendo los latinos. O sea, ya aquí, después quizás uno le grita más a una o a otra, porque te gusta más, te parece una que la quieres que gane, o qué sé yo, compaginas más con la otra. Pero tranquila que aquí barra, eso usted lo tiene, eso no pasa nada. Y que la familia esté bien y esté comodita por allá, porque también es bastante complicado. Y no te van a ver, honestamente todos esos días ustedes creo que van a estar bastante encerraditas en el hotel. Si lo comparamos como fue la última edición, la más reciente, que ganó Sonsivini, estuvieron además bastante ustedes, las muchachas estuvieron bastante encerradas en el hotel, pues, porque hacía frío y las actividades estaban como un tema complicado. Y hoy en día ustedes también van a estar, yo creo que en ese mismo plan, pero ustedes tienen un tema del clima y creo que se van a poder disfrutar ese hotel bien chévere. Mira, una de las conversaciones más frecuentes, ya lo hablé con Argentina, ya lo hablé también ayer con Canadá, es el tema del chat de WhatsApp. Ya estás en el chat de WhatsApp, échame algún chisme. ¿Qué pasó de ayer a hoy en ese chat de WhatsApp? Pues, yo creo que lo bonito es que todas comparten su día a día en ese chat, el poder conocer también lo que ellas hacen, lo que nosotras hacemos. Es lo divertido, porque creo que cuando vamos a estar en el concurso no vamos a tener tiempo de interactuar, ¿no? Va a haber muchas restricciones, no creo que todas podamos estar juntas, entonces es que bueno que podamos comunicar con nosotros mucho antes. Y pero están diciendo algo, ay mira, estoy fastidiada de la dieta. Bueno, todas quejándose menos tú, pero ha pasado algo. Sé que, bueno, a medida que se van enterando ustedes de cosas nuevas, pues me imagino que intercambiarán, ay, apuntes, notas. Ya le pregunté también ayer en Miss Canadá si ya alguna se perfila como la floja del grupo, la que está siempre echando broma, o todas por ahora están bien decenticas, ay, no sé, tipo Miss, como lo que todo el mundo piensa que somos las Misses, de verdad, de verdad. Yo creo que ahora un poquito de todo. Yo te cuento que yo soy como la que se asoma así a ver, nada más. Ah, sí, tú eres como el Homero, que sale del meme de Homero, que sale del arbusto y ya. Ay, Carmen. No, pero es interactivo, el chat. Sí. Ahí de todo un poquito. Está bien, que eso, bueno, algún día nos enteraremos de lo verdadero chico. Me gustaría más bien ver si surge algún día un chat de solo latinas. En ese chat sí quiero estar, en ese chat sí quiero estar. Seguramente van a estar hablando de comida todo el tiempo, porque nosotros todo el tiempo lo único que hablamos es de comida, de baile, de rumba, de, quizás, mira, ¿quién tiene para secarme el pelo y los rollos y las cosas? Porque nosotras somos así. Pero, ¿qué expectativas? Ajá, dime, perdón. Cuento que cuando estuve en el primer concurso internacional en Bolivia, en el Reino Panamericano, yo era la que me comía los postres de las latinas que se sentaban conmigo. Yo me los comía. Imagínate. Así que de comida no creo que hable. No, no, bueno, delante de ti yo no la haría de comida. O sea, así como tú hablando de 300 mil cosas, yo voy aviándome mientras que tú te las estás comiendo. Sí, definitivamente no sería una negociación. Pero, Carmen, me gustó leer un poquito acerca de tu biografía, porque me parece que a veces como que el universo conspira demasiado lindo para que uno esté en su momento adecuado, en el lugar correcto, con los planetas alineados. Y ese es tu caso, tú habías tratado de ganar el Señorita Panamá para ir al Miss Universo en dos oportunidades y habías quedado ahí cerquita en la rayita, pero no lo habías logrado. Y de repente recibe una llamada, no, mira, mi amigo, vístase que usted sí va. Y eso me emociona muchísimo, porque quizás hasta ya tú habías tirado la toalla. Quizás, no sé, si en las reglas de tu país puedes seguir participando hasta por los siglos de los siglos. No lo sé. Pero cuéntame un poquito acerca de todo ese momento. ¿Qué estabas haciendo cuando te llamaron? ¿Te recuerdas? ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? Mira, no es que yo tiré la toalla, es que llega un momento en el que tú eres consciente y eres madura y dices, bueno, hay cosas que quizás no son para ti, lo intentaste una, dos, tres veces, pues no se dio. Vamos a intentar otras cosas. Siempre fui abierta, ¿no?, en ese tema. Pero cuando me llamaron para darme esa oportunidad, yo estaba durmiendo. Yo estaba en cuarentena, estaba durmiendo. Y fue como que me despertaron soñando, mira, me desperté como el sueño hecho realidad. Mentira. Ya va. Y tú eres esa gente que cuando se levanta trata de hacer como ver que no estaba durmiendo. O tú se asumiste tu barranca, no, mira, estaba durmiendo, perdónenme, pues, no. No, 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 a mí no me gusta, yo siempre me hago la despierta. No, 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 estaba aquí descansando en este rinconcito, estaba aquí un ratico y tal. Bueno, imagínate, como cinco llamadas, cinco llamadas, porque yo no contestaba, estaba durmiendo. Y cuando contestó era el director. Y me dijo eso, y yo no lo podía creer. Yo dije, bueno, voy a seguir durmiendo porque eso puede pasar de aquí a cinco meses, quién sabe si se da o no el concurso. Y resulta que a las cinco de la tarde me anunciaron como señorita Panamá, o sea, fue así. O sea, un día me desperté y fui señorita Panamá. De tanto que lo pedí serano y lo pedía con mucha emoción, con mucha nobleza. No fue con ganas de querer ser, ay, la mujer más hermosa de Panamá. No, siempre fue como una meta, fue, que quería cumplir. Y yo creo que el universo confira con esas personas que luchan y trabajan, porque me costó mucho. Ay, sí. No, pero a mí me encanta. Y además también participaste en otros concursos de belleza. O sea, normalmente lo que vendría siendo, o bueno, lo que hacía Osmel en el pasado, lo que hizo en mi era, él, antes de mandarnos a un concurso internacional de los que a él le parecía más importante, nos mandaba a varios concursos como para agarrar uno al ruedo. Y sin querer tú también fuiste haciendo eso. Estuviste en mis tierras, estuviste creo que en la hispanoamericana también, ¿no? Estuviste en varios... Imagínate tú, estuviste en todos esos concursos. Y te gustan los concursos de belleza. O sea, hoy en día, porque te digo, no me refiero a, obviamente, ganar. Yo también quiero ganar todo en esta vida. Pero el proceso, o sea, te gusta la preparación, te gusta estar allá, te gusta conocer a las mujeres. O dicen, no, no, mi meta era venir, que se vea, a mis universos. Y por eso lo seguía haciendo. O no, me gustaba esa experiencia, por eso lo seguía haciendo. Bueno, mi meta siempre fue ser Miss Panamá para mis universos. Ok. Pero se me brindó la oportunidad mucho antes de eso, de agarrar experiencia. Yo decía, bueno, voy a tomarla, voy a saber lo que es un concurso internacional que no es igual a un nacional. Claro, yo momento en el que dije, bueno, ya es mi momento para regresar, ya es mi momento para ir por lo que yo quiero. Y todo lo que he hecho anteriormente me sirvió en muchos aspectos. Realmente nunca me sentí como una perdedora. Siempre traté como de ver el lado bueno de las cosas. Yo te digo, yo tengo 26 años en este momento y yo inicié los concursos con 18, 19. Y yo no sería, yo no me arrepiento de la mujer que soy ahorita porque he aprendido tanto. Que dicen que los concursos a veces son muy superficiales. Depende de la mente tuya, cómo lo quieras ver, cómo lo trabajas, cómo te esfuerces realmente. Qué es lo que haces para adquirir realmente el conocimiento y aprovecharlo para tu vida diaria. Porque todo lo que he aprendido lo hago en mi vida diaria, en mi universidad, en las cosas que me toca trabajar. Yo aplico todo lo que aprendo todos los días. Entonces lo más bonito es que soy yo, porque eso es lo que puedo sacar a raíz de todo esto. Que soy yo y que me costó pues bastantes añitos sacarlo. Tú sabes que quien dice que los concursos de belleza son superficiales y que eso no sirve para nada y eso. Eso no son latinos porque no saben cómo son las organizaciones de nuestros países y no saben todas las clases que nos meten. Y no saben todo lo que uno tiene que hacer para después estar allí. Y definitivamente sí creo que es una escuela de vida. Pues como después de eso yo creo que tú estás preparada para cualquier entrevista de trabajo. Bueno, tú además estás estudiando periodismo y psicología que va demasiado de la mano con todo esto. ¿Qué quieres hacer con esas dos carreras en específico? ¿Quieres ayudar a la gente? O sea, ¿estudiaste comunicación para ser mejor comunicador, para comunicarte mejor siendo psicóloga? ¿O estudiaste psicología para ser mejor comunicadora? Yo inicié periodismo, comunicación con EFACI en periodismo. Y mi idea siempre fue estar en el medio. Pero cuando entré a la universidad, la carrera, cuando ya asumí esa responsabilidad, me di cuenta de que era un trabajo que requería mucho esfuerzo como profesional. Ahí descubrí mi pasión por la psicología. Porque al estudiar la noticia, al estudiar los problemas sociales que estaban pasando, dije, qué interesante sería estudiar la base de todo, que sería el ser humano, la persona como tal, la mente humana. Y muchos dirán que no es muy ligado el periodismo con la psicología. Y al contrario, se complementa tanto. Y a mí me ha servido mucho porque en este tema, en los concursos de EFACI, en los certámenes de EFACI, tú como mujer tienes que estar consciente de lo que está pasando a tu alrededor. Ya basta de que digan que es superficial todo esto. Tienes que estar consciente de lo que sucede a tu alrededor. Crear un criterio propio. Y eso me ha ayudado mucho en mis dos carreras, ¿no? Lo más importante que resalto de esto es que pude crear mi propio criterio. Que en el momento en que me toca hablar algo de lo que yo conozco, lo que yo sé, lo que he investigado. Y que sin miedo lo puedo decir porque cada persona tiene una manera de pensar distinta. Y qué bonito que se pueda respetar eso. ¿Y cuál ahora vendría siendo con estas dos cosas que estás aprendiendo con tu carrera? A ver, Yabai, ¿también paraste la carrera o durante toda esta preparación has seguido con las dos carreras? En 2020, completito estuve el año con las dos carreras. Eso era un lío. Entonces, todo era virtual. Yo tenía mi celular aquí y la computadora acá. Porque a veces me chocaba una clase. Estaba dando charla aquí y escuchando al profesor acá. Pero lo llegué a posponer en este semestre. No me matriculé porque, bueno, ya tengo mi mes preparado para lo que es mi universo. Pero luego ya lo voy a retomar. Yo soy de las mujeres y lo descubrí con el tiempo. Es que tú tienes que aprovechar las oportunidades que se te presentan en la vida. Que no vas a dejar de hacer algo porque tienes que cumplir con un patrón social que te limita en muchas ocasiones. Que te dicen, tienes que terminar la carrera a los 25 porque si no, yo luego ya no tienes oportunidad. No, tú tienes que hacerlo cuando tengas la oportunidad. Y si no puedes en este momento, pues más adelante. Nunca te limites. Y eso lo he aprendido durante todo este tiempo. Porque he sido muy juzgada. Y entendí que no hay razón para eso. ¿Por qué has sido juzgada? Porque quieres hacer muchas cosas. Porque a mis 26 años no he terminado la carrera de periodismo. Que siempre he pospuesto por aprovechar otras oportunidades. Pero ni que el periodista vayan a ser ellos porque están preocupados ellos de tu edad. ¿Qué les importa a esta gente? Me preocupa mucho porque me hago consciente de que la sociedad vive cumpliendo los patrones sociales. Que te dicen, a tal edad tienes que casarte. A tal edad tienes que tener tu casa y tu carrón. No todas las personas pueden tener las mismas oportunidades. ¿Sabes? Y eso limita tanto porque ya tú como ser humano dices, bueno, llegué a esta edad, no voy a poder tener hijos ya más nunca. Yo no me puedo casar más nunca. Y no es así. Tienes el resto de tu vida para hacer lo que quieras. Como es, mientras más escucho y conozco a la gente más quiero a mi perro. Siempre lo voy a decir. O sea, y es muy triste porque además nosotras las mujeres constantemente nos estamos comparando y nos están comparando. Entonces es un poco complicado también un poco uno salir de ese círculo vicioso. Pero mientras más uno se conoce a uno mismo, más como que vas haciendo oídos sordos a todo eso. Y eso es ruido. Eso es ruido. Cada quien tiene su camino. Cada quien tiene su proceso. Y qué rico que te estás escribiendo tu historia sin que estas cosas te distraigan. Mira, acá ya te empezaron a hacer preguntas, ¿no? Entonces te pregunta Jesser Ventura. Pregúntale si te sientes confiada para la entrevista con el jurado. Yo creo que esto es como uno de los momentos más esperados por ustedes. Porque si saben cuánto, qué tanto peso tiene ese momento, ¿no? Gracias a Dios, la del Miss Universo hasta ahora no es transmitida. Porque en otros países, bueno, la de Venezuela la empezaron a transmitir diferido, pero la empezaron a transmitir. ¿Qué tanto miedo tienes con eso? Aparte que creo que ustedes en el Miss Universo ni la sientan. Es así parada, tal cual como un casting, cinco minutos esté hablando y arranque y ya está. O no sé si este año va a cambiar, si les han dicho algo. Pues no tengo idea, pero yo creo que es un momento muy especial y único, ¿eh? Que para mí lo más importante es mostrarme cómo soy. No quiero llegar con un libreto aprendido porque eso no va a demostrar mi verdadera escidencia. Mira que yo he tenido la oportunidad de ser jurado también en concursos aquí nacionales. Y tú te das cuenta, tú por lo menos te das cuenta cuándo una persona es real y cuándo no. Entonces, ¿realmente qué es lo que vende? Tú, cuando te aprecias a ti y dices desde tu corazón lo que quieres decir y ya está. Entonces, yo creo que, sí, claro, habrá nervios porque soy un ser humano como cualquier otro ser humano. Y, bueno, lo más bonito que puedo demostrar sería mi esencia. Para adelante. Porque hay que hacerlo. Entonces, no hay alternativa. Hay que decir, mira, me dan unos minutos, voy a llamar a un amigo. ¿Quién quiere ser millonario? Nada de eso. No hay nada que hacer en ese momento. Y esto se lo pregunté a Argentina, a Lina. Le pregunté si ella se sentía cómoda con su inglés. Tú ya tienes más o menos pensado qué es lo que vas a hacer para ese día. Si también la respuesta final la vas a hacer en inglés. Tu speech, porque todavía creo que les están pidiendo que hagan un... O todavía creo que no se lo han pedido, pero si nos guiamos por lo del año antepasado, si se hacía como un discurso de entrada, entonces quizás ya lo estás preparando de una vez en inglés. Claro, ciertas cositas sí que irán en inglés, pero yo me siento más segura hablando español. Y lo digo con orgullo, porque cuando tú tienes debilidades también tienes que reconocerlas y hacerle frente. Pero yo me sentiría más confiada hablando en español si me llega a tocar en la pregunta final. Y no tengo por qué sentir vergüenza. Soy latina y estoy representando a mi país y ya está. Ok, ok, te tengo una situación, porque esto ha pasado cuando yo he hecho la narración, cuando he trabajado con el Miss Universo, sí me ha pasado que veo que el traductor no está traduciendo todo como lo dijo la muchacha, la candidata, y me da mucha rabia. Si te pasa eso, lo interrumpiría. Mira, dale, ven acá, eso no es lo que yo dije. ¿Te atrevería a hacer algo así? De una vez te digo, hazlo, Carmen, hazlo. Oye, cae la posibilidad, pero lo bueno es que mi profesor de oratoria me dice que trato de utilizar palabras simples para que él pueda traducir de una manera también simple. Pero no creo que utilizar palabras tan científicas puede ayudarme mucho. Entonces, digo, hablar sencillo y como te dije, hablar del corazón, yo creo que la mejor traducción que puedo hacer es con palabras sencillas, ¿no? Bueno, y lo que salga, mija, porque mientras más uno también lo... O sea, tú puedes practicar y practicar, que creo que eso es lo mejor, ¿no? Pero también uno quizás tiene todo un plan y termina diciendo otra cosa totalmente diferente porque en ese momento son muchas cosas que nos están pasando, que les están pasando por la casa. No están. Como que si yo voy a estar en ese escenario con todo... Bueno, sí, de corazón. Yo voy a estar ahí echándole porras. Sí, no pasa nada. Pero tú estuviste también en ese momento. Bueno, han pasado... Son situaciones diferentes, ¿no? Porque creo que ahorita con todo el tema de las redes sociales y cómo se puede viralizar y cómo la gente también está esperando que ustedes se equivoquen. Creo que es diferente. Igualito en mi época la gente esperaba que uno se equivocara, que te cayera, que se te rompiera un diente, un tacón, que se te saliera, ¿sabes? Todo. Pero creo que hoy en día siento que ustedes tienen más ojos. No solo los ojos, sino también más pantallas. Es como muchísimo más. Entonces, se puede comparar, se puede decir que es la misma situación, pero ya no estoy ahí. Ya no estoy ahí, Carmencho. Yo sé qué será. No, mentira. Yo no quisiera compartir con ustedes, y menos contigo. Estás así de flaquita y comes todo esto. Ok. Me dice... Ah, mira, que me expliques qué es un desayuno... Ah, mira, aquí está. Carlos Calona te pregunta, ¿cómo es un desayuno panameño y cómo venderías Panamá a todo el mundo? Mira, una manera rica de desayunar, son con unas tortillas de maíz fritas, con salchichas guisadas. Yo me acuerdo que yo las hacía mucho cuando trabajaba en un colegio, en la cafetería, y se las hacía a los niños. Es muy rica, tiene salsitas de tomate, cebolla, culantro, que es muy rico, y se utiliza mucho en la comida panameña. Y pues creo que una manera bonita de vender a Panamá es desde su gastronomía también. Ay, no, y nuestro... Bueno, el clima de ustedes, ustedes tienen mucha humedad. Quien tenga el cabello así como yo, que... Carne mechada. Bueno, aquí también me pasa, ¿eh? Todo el mundo le echa la culpa a Panamá, que es un país húmedo y acá también pasa demasiado. ¿Cómo que? ¿Perdón? No me han dicho eso. Los venezolanos me decían, cuando llego a Panamá el cabello se me pone horrible. Yo es que sí. Cuando llegué a Panamá, después de estar en Venezuela tres meses, me di cuenta de que me estaba asfixiando de calor. Pero ustedes tienen una piel más bonita que nosotras, porque tienen toda esa humedad. Uno no se puede andar quejando, uno no se puede andar quejando, y uno también se termina adaptando, no pasa nada. Pero no, no, tienen cosas muy lindas en tu país. La gente es muy querida también. Ok, a ver, ¿qué más dices? Bosco Dávila te dice, de las otras compañeras centroamericanas, ¿a quién ves fuerte? Oye, me gusta mucho... Bueno, es que no las centroamericanas, ¿eh? Las latinas vamos este año muy fuerte. O sea, no me atrevería a ser un hombre. Vamos muy fuerte. Y eso me hace sentir orgullosa, ¿eh? Porque este año la corona se tiene que caer en Latinoamérica. Eso tengo por seguro. Me gusta, me gusta eso. Que se quede con nosotros. Yo no, yo no... Bueno, sí, al final eso yo digo con nosotros, porque es así. Pero bueno, aprovechando que ya te están preguntando acerca de eso, porque la gente no aguanta. Si tú no estuvieras dentro de la competencia, hasta ahora, con lo poco que se sabe, porque no las conoces, no has visto cómo ellas se desenvuelven y todo eso, pero hasta ahora, con Photoshop en Instagram, ¿cuál sería tu top 5? Sacándote a ti de la competencia. Si hoy eres jurado en Miss Universo 2021. Ay, ¿por qué me voy a sacar yo? Bueno, ¿por qué? Entonces, ok, tú Miss Universo, tú Miss Universo y las otras, y las cinco para atrás, pues. Está bien, está bien. Bueno, ok. Venga, va. Me gusta mucho Indonesia. Me gusta mucho Indonesia, Sudáfrica, Brasil, me gusta mucho, Lenka de Bolivia, me encanta, Colombia también. O sea, tengo más dedos, ¿eh? Tienes más. Y si hoy tienes que coronar a una Miss Universo, ¿quién dices hoy? Mañana puede ser otra, pero hoy. Bolivia. ¿Sabes qué? Yo participé con la hermana de Bolivia en el Miss Tierra. O sea, que ya tenemos ahí una conexión desde hace ya varios años. Con la hermana. Y ahora con ella soy una vieja. No, pero te van a decir que te pasa con nuestra familia, Vale, ¿qué te pasa? Bueno, hay un caso de Miss Egipto que participó, que participó en tres concursos diferentes en el Miss Universo, en el Miss Tierra y en el Miss International, tres años que ganó una venezolana, que yo la quiero muchísimo. O sea, tengo desde que participamos que no la veo, pero nos seguimos por Instagram y eso. Pero yo creo que ella no nos quiere mucho. Mira, Vale, no creo que quieran mucho los venezolanos. Y que, ok, ¿qué te parecería una sorpresa que pase este año en el concurso? Hay algo que tú dirías, bueno, si pasa esto es que, ajá, no sé, que gane de otro continente, que haya un back to back. Aunque yo para mí lo voy a... Ah, cuando dice sorpresa. Sí. ¿Qué sería sorpresa para mí? Que me encantaría que estuviera. Oye, que eliminara las elecciones por continente para que tengamos más oportunidades. Estoy tan de acuerdo contigo. Tan de acuerdo. ¿Por qué? Porque sí, de repente uno a veces... Bueno, o sea, a ver. Hay... Creo que las latinas y las asiáticas hoy en día están destacando muchísimo más. Y me parece que también... Sí. O sea, hay muchas que a veces quedan por fuera que tú dices, no, Vale, no puede ser. No puede ser que quedó esta por fuera o aquella. Pero bueno. Oye, ¿o qué más que gane Panamá? ¿Por qué no? Oye, Vale. Oye, Vale. Eso no me molesta. Eso no me molesta. Eso, eso... O sea, ¿cuándo fue la última vez que ustedes clasificaron en el top? ¿Te recuerdas? En el top de 20, 10. Ah, bueno, el top 20, sí. En el 2016 con Katie Drennan. Ok, ok. ¿Y has hablado con ella? ¿Has tenido comunicación con otras señoritas Panamá? Bueno, por plataformas digitales realmente, porque no hemos podido estar personal, pero a mí me encantaría. Yo creo que cada una tiene algo bonito que contar de esa experiencia. Y aunque la mía va a ser diferente, porque bueno, estamos en una situación distinta, yo creo que para mí son inspiración. Entonces, ¿cómo no querer escucharla? Entonces, espero que se dé antes de irme, ¿no? ¿Sabes? Los consejitos previos. Tú sabes que igualito eso, o sea, recuerdo a veces cuando a uno le preguntan eso, ay, ¿qué consejo le daría? Que se lo goce. Porque de año a año, bueno, y el de ustedes particularmente más que ningún otro, son tan diferentes los concursos, son tan diferentes las participantes. Yo recuerdo en el año que yo participé en el Miss International, nos hicimos todas muy amigas. Y el año siguiente que fui otra vez a la entrega a Corona, no había ese mismo amiguismo, pues. O sea, como que estaba todo el mundo más por grupito. Entonces, te das cuenta que tú, ¿qué le vas a decir a la gente que haga? No, disfrútate tu cosa, vaya usted a gozar, que eso es una experiencia para ti. Si gana, buenísimo. Y si no ganaste, porque solo gana una. Y creo que, bueno, Alina ya me estaba diciendo que quizás son por lo menos 70 este año. Oye, son 69 muchachas que igualito la pasaron increíble en esta experiencia. Déjame ver qué más te preguntan. Te encuentras totalmente, a ver, ¿qué dice Jesús? Espero que no sea, ajá, mira, no es nada feo. ¿Te encuentras totalmente preparada para dar el batacazo en el Miss Universo? ¿Y cómo sigues con el inglés? Que si lo manejas, ya lo manejas bien, bien. Ya lo comentó, ya lo comentó, que todavía, todavía estás trabajando en él, todavía, abuelito, no, en el inglés. O sea, te sientes bien para conversarlo, pero quizás no para desenvolverte en escenario con el inglés, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Me escuchaste? Carmen, ¿me escuchaste? Ah, ok, que si me encuentro totalmente preparada para dar batacazo en el Miss Universo. No, que cómo, no, bueno, ¿y cómo te sientes con el inglés? Creo que él te estaba preguntando más que nada por el inglés, pero claro que sí batacazo, mi amor, porque mira esa mujer. ¿Por qué no? Mira, me encanta mucho el profesor que he tenido, que ha sido personalizado para mí solita. También he tenido clases extra con grupos, pero creo que lo que me ha ayudado mucho es a poder entender. Creo que en el Miss Universo, si me llegan a hablar en inglés, lo puedo entender. Si me toca defenderme, lo puedo hacer. Pero como te dije, pues me siento más segura hablando en mi idioma, no tengo ningún problema. Es que sí, y si te ponen el traductor, ¿para qué? También, después uno dice una barbaridad, mejor uno tranquilita en su idioma y ya está tan bien. Por ejemplo, uno inventará ahí. Después de una barbaridad, ahí vienen y te dan palo, ¿eh? Ha pasado. Esto es como, ¿cómo te explico? Lo intentas con toda tu fuerza, con todo tu corazón, lo haces mal y te critican. Lo haces bien y no les parece porque te critican también. Entonces, pues, yo soy libre y me siento feliz y tranquila. Entonces, no tengo ningún problema. Me interesa saber cuál es tu estrategia para la gente que te anda criticando. ¿Eso te pasa mucho por las redes sociales, por medios tradicionales, que te critican tanto y te tienen tan fastidiada? Dime tú, que ahí vamos. Sí, es que llevo ya tanto tiempo en esto que me di cuenta que lo más importante que yo podía hacer era aceptarme como era. Cuando tú no reconoces tus debilidades y solamente tus fortalezas, tú siempre caes en creer lo que las demás personas dicen. Cuando tú eres consciente de lo que tienes bueno, lo que tienes malo, lo que no tienes también, ya tú vas trabajando en base a eso. Entonces, a mí que me critiquen las redes sociales, realmente no sé mucho de leer comentarios negativos. Recuerdo una vez que vi uno por casualidad que decía ay no, pero ya tiene los senos operados. Yo le escribí y la nariz también, cariño. Entonces, es cuestión de aceptarse. Y me voy a poner uñas acrílicas, pestañas postizas, extensiones y tacones. Y faja. Todo. Porque claro, todo el mundo habla de las cirugías y nos habla también de esos otros truquitos que también existen, que también son que quiere wiki, pero bueno, la gente, yo tenía mi problema. Dime. Que hay que ser libre. Hay que ser libre. O hacer lo que tú quieres, de verdad, y estar como tranquilo con tu conciencia de que estás haciendo lo mejor posible y ya está. Mi profesor de oratoria en Venezuela siempre me decía que la gente que ve los concursos de belleza tiene demasiadas ganas que a las mises les vaya mal. O sea, es como una relación de amor y odio, porque dice, no puedes ser tan bella y además que le vaya bien en la vida, que responda bien, que sea inteligente. Es demasiada injusticia, me decía mi profesor. Yo digo, ah, tienes razón. Yo leí un comentario que me decían, yo tengo que ser políticamente correcta. No, ¿por qué? Porque soy mis. Antes de ser mis, soy Carmen Jaramillo y soy un ser humano igual que tú. Tengo opiniones y maneras de pensar y tú la tienes que respetar porque yo te respeto a ti también. Entonces, es cuestión de respeto. Nos tienen a un lado a las mises como que somos unas Barbies y no podemos decir nada. No, yo creo que hay que romper todo eso. Y parte de esa desinformación pues de lo que realmente es un concurso de esa la damos sin querer pues nosotras cuando no hablamos desde la verdad, cuando nos sentamos a decir lo que la gente quiere escuchar y no es correcto. Igual yo creo que eso está cambiando, Sosibini. Yo creo que rompió no solo patrones en la tipología que siempre uno esperaba en los concursos, sino que también es una tipa que se hizo escuchar y que creo que por eso, o sea, ella abrió la boca y ya le pusieron la corona de mis universos inmediatamente. No tuvo, si hubiese hablado detrás del escenario y no lo hubiésemos visto creo que igual le hubiésemos puesto la corona porque bella es pero lo que dijo fue increíble y me gusta, a mí me gusta que las mujeres tengan una opinión. Venimos como en unos años donde las mujeres que tienen opiniones son complicadas, somos complicadas porque yo tengo también bastantes opiniones. Pero vamos a seguir. Háblame de tu bestia. Que bueno, Osmel Sousa fue quien me comentó que por lo que él cree y por lo que ve y por lo que se está diciendo puede ser que no vayan a tener como tantas salidas nocturnas y eso pero siempre tienen el vestido de la semifinal y de la noche final vas a utilizar dos vestidos, vas a utilizar uno solo, cambiar las normas porque sé que a veces que el mismo universo dice que tiene que ser el mismo vestido pero hay otras veces que tú ves que las muchachas sí se cambian, que sí, que no, que caga un chaparrón. Entonces bueno, ¿qué nos puedes decir de esto? Sí, bueno, yo creo que acá había la posibilidad de que utilice dos vestidos aún siguen en proceso. Yo soy, yo soy muy sencilla en ese aspecto, yo me disfruto más bien lo que hago más no lo que tengo puesto. A mí lo que yo me pongo no me define tanto, ¿no? Porque tú puedes ver la alegría en mí a través de mis ojos. Entonces, sí que, sí que hay muchas ideas rondando los colores y todo pero eso al final termina por decisión del director y yo estoy segura que me conoce muy bien, tenemos siete años de estar trabajando entonces él sabe ya más o menos lo que va conmigo o lo que no. Pero bueno, está en proceso aún y puedes estar segura que el vestido que use lo voy a lucir muy bien porque voy a estar muy feliz de pisar el escenario en mi universo después de siete años. ¿Hay algún requisito en específico que le estés diciendo mira, tiene que ser amarillo? Estoy inventando, ¿no? Pero tiene que ser amarillo porque ese es mi color, no sé. Sí, hay ciertas cositas, ¿no? A ti te hacen un estudio de color según tu colorimetría. El color de piel, el tema de la colorimetría. Hay varios colores que están en mi gama que a mí me encantan entonces cualquiera de esos posibles pueden quedar perfectos, no tengo ningún problema, no soy tan tan exigente en esas cosas. Yo soy muy sencilla, mira que a veces yo siento que soy fuera de lo de, fuera de este mundo, ¿no? Porque yo puedo ponerme un jeans, unas zapatillas y un t-shirt y me voy feliz. Como también puedo ponerme tacones, un vestido bonito y también soy feliz entonces como que no me define mucho, me define mi personalidad cuando llego. Pero Carmen, a veces es chévere jugar a las muñecas, déjate de cosas. Debe ser que te has arreglado mucho últimamente y no lo extrañas y yo que llevo demasiado tiempo en pijama, yo sí quiero, yo me muero por ponerme un vestido. No, ¿tú puedes creer que yo no soy de las mujeres que les gusta irse de shopping? No, bueno, esto también pasa. A mí me aburre, me aburre. Bueno, yo todo online, yo hoy en día todo lo compro también online, también me da flojera, me duelen los pies, no me gusta que la gente me empuje, todas esas cosas. Pero sí, 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 te aburre entonces, no te gusta jugar a las muñecas, no te gusta, ay, ese vestido está bello. No, no. Nunca jugué con muñecas, nunca jugué con muñecas, yo jugaba era con mis hermanos y subía a árbol y trepaba y jugaba, me acuerdo, jugaba con lo que había, yo soy muy de, sí, de cosas más sencillas, con muñecas no jugué, mírame. Eres más como de actividades, más deporte y más ese tipo de cosas, ¿así? Un poquito más ruda y me gusta mucho porque me considero una mujer fuerte, cuando estoy en el gimnasio, no te creas, mi entrenamiento es de alzar mucho peso y cuando estoy entrenando que me cuesta muchas veces porque es peso, digo, si supera la gente lo que uno tiene que pasar, el tener que bajar de peso es más fácil que tener que subir. Claro, sí, sí, eso sí lo he escuchado varias veces, tengo un amigo influencer que se llama Pollito Tropical, no sé si lo ubicas y él también siempre dice, es que tengo que engordar y entonces, ajá, mira, aquí te están preguntando en el chat, déjame poner la pregunta porque, bueno, ya se me fue, aquí está, Alejandro Obregón te pregunta, ¿tuviste oportunidad de compartir con mis Venezuela? Claro, estuviste en Venezuela, la lograste ver, lograron cuadrar algo, tocaste la puerta, quizás ni tocaste la puerta porque estabas tú también en mil cosas o no? No, sí, habíamos tocado la puerta, estaba planeado una reunión, pero bueno, por temas de compromisos de ella y míos, pues no se dio, pero conocerla pronto en el universo, no pasa nada, igual con mi argentina, habíamos quedado en reunirnos, pero bueno, no sé, es que cada una, bueno, si voy a Venezuela voy a prepararme, tenemos ya, se iba de, Alina, Alina sí me había comentado que no se pudieron conocer porque me dijeron que sí también coincidieron allá, pero que no lo lograron, pero está bien, ya se ven en un mes, no pasa nada, o sea, serán amigas allá, echarán bromas, al final las latinas terminamos en compinchando, no sea lo que sea, aquí también hay alguien había preguntado que, bueno, de tu vestido del traje típico, Osmel también me comentó que lo del traje típico este año lo están dando como alternativa, no es necesario que todo el mundo lleve traje de fantasía, tú lo vas a llevar, no lo vas a llevar, Panamá lleva unas cosas muy bellas al Miss Universo en traje de fantasía, pero sí sé que es un dineral, es un compromiso, entonces no, no lo sé. El tema de la maleta, yo no sé si a ti te pasó cómo es tu traje de fantasía de cargar una maleta enorme porque los de Panamá son, yo tuve cinco maletas y una era del traje típico. ¿Eso qué es? Te preguntan en el aeropuerto, ¿eso qué es? Unas plumas, a mí me gusta desfrazarme de noche, no, pero si va a un concurso de belleza, maté un pájaro lleno de plumas, no, mentira, no, no, qué feo, pero, entonces lo tienen planeado si quieren llevar o no, no lo saben todavía. No, no, creo que sí, nosotros tenemos ya hace tempito avanzado el tema del traje de fantasía, digo, eso no puede faltar, eso es algo, muy, muy panameño y no sé cómo será entonces la competencia, si será a través de las redes sociales o en vivo allá, todo eso está en veremos. Ok, ok, bueno, sí, eso yo me imagino que, bueno, ya igualito se está acercando el momento, pero sí, pase lo que pase, habrá gente que sí, habrá gente que no, yo, yo creo que es como mucho trabajo, es uno de los momentos más bonitos para mí del concurso, lo que pasa es que son a veces, es bastantes mujeres, pero sí creo que es demasiado, un diseñador, y después, ¿qué hace el diseñador con eso? Si lo utilizaron en un carnaval o algo así, porque no le puedes sacar provecho de otra cosa o lo transformas y ya está, deberían hacer un museo, ya lo he dicho, voy a empezar a recaudar firmas a ver si lo logramos. Aquí me pareció esto interesante y no sé si quieres hablarlo, si no quieres hablarlo, seguimos, porque quizás es un tema controversial y yo no quiero ser hermana que se me meta en problemas. Eison me pregunta, ¿cómo tomaste en lo personal la aceptación de mujeres transgénero en el señorita, en el concurso, en tu concurso nacional? Si no quieres responderlo, dime Dani, no, no me quiero meter en esas aguas profundas, no sé nadar. No sé nada. No, bueno, mira, yo creo que, es que claro está, ¿no? El mismo concurso internacional tiene como prioridad el tema de la inclusión. Ahora, nos sumamos nosotros como panameños y yo creo que es un avance que como sociedad podemos hacer. Creo que es importante reconocer que todos somos diversos. Ahora, a mí también me encantaría porque más adelante también se pueden incluir a mujeres con más edad o mujeres que hayan estado casadas o no porque realmente entonces estamos incluyendo también a la mujer y definitivamente que estoy en pro a que todos podamos tener oportunidades, no tengo ningún problema. Al final del día, pues, lo bonito es compartir y romper esas barreras que lo único que hacen es separarnos. Me encanta, sí, me encanta. Qué chévere, qué chévere. Ok, qué bueno también que respondiste porque entonces después todo el mundo no quiere decirlo, no quiere hablarlo. Igualito, ibas a decir una cosa u otra, alguien va a pegar un grito en el cielo, entonces, qué nos importa, pero yo estoy contigo en la misma página. Mira, esta está bonita, a ver qué Oliver te dice, ¿qué le dirías a la Carmen de cinco años atrás? Ay, Dios mío, qué no le diría, pero es que haría trampa porque si le dio todo lo que tiene que hacer. Mira, no salgas con este muchacho, no te comas, no te comas eso, no bailes tan pegado que te van a regañar, o sea, de todas esas cosas. Mira, le diría que que no importa las veces que me haya caído, a veces tú, bueno, eres muy joven, yo empecé muy joven en todo esto, mi camino, fui muy independiente, muy joven, y a veces sentía que estaba sola. Al final, pues no, siempre hubo personas que me ayudaron, entonces, le diría que nunca, que no se sintiera sola, ¿sabes? Que siempre va a haber alguien ahí para apoyarte, y eso gracias a Dios me ha dado, pues, pie para seguir adelante, eso le diría, y que, y que, y que se opere, que se opere la nariz, y que se opere la nariz, sal de eso ya de una vez, así me recupero antes de mi universo, por favor, gracias. Mira, leí una pregunta que me pareció súper interesante, porque hemos visto que muchos de estos eventos que son públicos, hay gente con tapabocas, pero no sé, les han dicho algo, ustedes les han adelantado, si el concurso como tal, ustedes en el escenario, van a estar también cubiertas, o ya para ese entonces, las tratarán de vacunar, o van a tratar de, o sea, van a tomar otro tipo de medidas, ¿les han dicho algo al respecto de esto, o todavía no saben absolutamente nada? aún desconozco la información, pero bueno, yo espero que realmente se pueda llevar a cabo de una manera más normal, ¿no? Ya están existiendo medidas que buscan que las cosas se den, entonces vamos a esperar, a ver, quizás nos darán información pronto, porque ya estamos a la vuelta de la esquina, y es importante prepararse, porque si me pongo un vestido de noche, quiero una mascarilla bonita, por lo menos, por favor, para organizarme, avísenme, por favor, sí, vale, sí, honestamente igual, creo que un concurso de belleza, donde también, la parte física, me están indicando aquí, que en el escenario, no se va a usar mascarilla, ah, ya te dijeron eso, ok, ya sí, pero todos los días, mascarilla y careta, ah, pero todos los días, mascarilla y careta, ah, mascarilla y careta, información de un momento, mira que te la estoy dando, extra, extra, bueno, quizás ya lo habían dicho en otro lado, yo no tenía idea, pero igualito te agradezco, porque me lo estás diciéndome, que yo no tenía idea, y me parece que está bien, claro, oye, está en un concurso de belleza, quiero verte, no solo lo que dice, y también, como se ve en todas las muchachas, pues si estás vestida, con un, alguien que se ponga un cuello tortuga, manga larga, vestido largo, se me pone la mascarilla, se le ven nada más los ojos, y el pelero, seguro se pone una pelucota, pero dime, porque te maquillas también, todos los días, cuando te quitas la mascarilla, tienes todo esto, como si te hubiera besado, tu novio, no sé, una locura, pero la gente, piensa que tengo una vida pasional, Carmen, eso es más importante, sí, pero no me importa, lo sigo haciendo, y no me importa, lo que sí, es que si te muestro, mis mascarillas por dentro, dan ganas de llorar, y en mi casa, es muy fácil saber, cuáles son las mías, y cuáles son las de mi esposo, pero esa parte, sí, pero no me importa, tengo un amigo, que también trabajó, en la organización Miss Venezuela, que un día fuimos a un evento, y me terminó quitando la mascarilla, porque él y yo, estábamos como, sabemos, o sea, nos frecuentábamos, y estábamos safe, y me dice, tenía la boca pintada de rojo, y yo, sí, y tú me dices, ¿por qué te pintas la boca de rojo, si nadie te va a ver? Porque yo lo siento, yo siento, porque tú lo hiciste, claro bebé, claro, que uno no puede, y uno no pierde el glamour, Carmen, uno no se puede rendir, ese es mi decir, uno no puede rendirse, en esta vida, COVID, sin COVID, no sabes la cantidad de mascarilla, que yo tengo con maquillaje, que me llega todo por aquí, pero bueno, como dices tú, uno no puede perder el glamour, te dicen, te dicen, ya quítate la carmenito, no, no, no nos conviene, la broma toda chorreada, como dices tú aquí, como un payaso, mira, aquí Brian te pregunta, ¿con cuáles latinas has tenido comunicación, y ves fuertes con la competencia? Ya más o menos, habló un poquito de esto, pero has hablado con alguna latina, más que otra, me dijiste que quizás, este, Lenka, me imagino, como Olivia, aunque dices que en el chat, te asomas y te escondes. No, bueno, a veces, claro que sí participo, pero tuve comunicación con Lenka, hicimos un live, conversamos, con Venezuela, bueno, de manera virtual, todo virtual, claro que he escrito con varias candidatas, con las latinas mucho, yo creo que es bonito, no sé si esa comunicación se daba antes, en los certámenes anteriores, porque tú sabes que uno siempre va a matar, pero ahora como que todo ha sido más tranquilo, tienes oportunidad de conversar, de llegarle a la gente, no, y más facilidad también, hoy en día, ya uno sabe quién va a competir, le das follow, le escribes un DM, y ya está, antes para yo hacer eso, pues déjame decirte un secretito, de lo que yo hago, lo voy a compensar, oye, yo voy y le escribo a los artistas, que son favoritos míos, y a veces me responden, ¿así? obviamente es así, pero, ¿a quién le has escrito? mira, hay una telenovela, que se llamaba Rebelde, no sé si, claro, había un actor, que era el papá, de una de las estudiantes, y yo le escribí, porque realmente yo era su fan, ¿no? y digo, wow, no puedo creerlo, te encontré en Instagram, te veía cuando estaba chiquita, yo creo que sorprendió, porque me dice, bueno, es que tu vida es ok, y yo dije, bueno, pero es que estaba muy joven, cuando veía la telenovela, pero, y así, o sea, no pierdo la fe nunca, yo le escribo siempre a David Vival, hola, ¿cómo estás? ¿qué tal tu música cuando vienes a Panamá? porque nunca hay un concierto de David Vival, y yo muero por ir a un concierto de él, pero espero algún día que me responda, yo soy muy perseverante, yo me considero por ser una mujer muy perseverante, yo le echo ganas. ¿Qué es lo que quisiera? o sea, sea lo que sea, el mejor panorama, y el panorama no máximus, que es ganar la corona, pero después del Miss Universo, si vas al Miss Universo, vives tu año, todo eso, ganaste todo lo que tú quieras, quisieras hacer después del Miss Universo, y si no ganas el Miss Universo, ¿qué es lo que quisieras hacer a tu regreso a Panamá? Si es que te quieren regresar a Panamá. Bueno, yo tenía un sueño, también una meta, después de todo esto, quería crear mi propio espacio, ya con mi nombre, como si fuese una academia, me gustaría tener contacto con niñas, también, que les gusta mucho este tema, pero de una manera más integral, poder contar mi historia, y poder ayudarlas a ellas también, porque en mi momento, pues yo no tuve tampoco quien lo hiciera, de una manera cero superficial, más bien integral, entonces yo creo que, en eso me enfocaría, tener mi propia academia, el poder trabajar con jóvenes, a mí me gustaría mucho, va muy ligada a lo que es mi carrera como psicóloga, y pues, como periodista, el poder llegarle a la gente. Pero de preparadora de Mises, de preparadora de modelos, o sea, ¿hacia qué quisieras tú hacer esta academia de jóvenes? Es abierto, ¿sabes? No me gustaría etiquetar a ninguna chica, desde muy joven, lo que quiera aprender, si yo tuviera la oportunidad, entonces, de ayudarle, pues lo harían, ¿me entiendes? Esfocada más bien en su crecimiento como mujer, más allá de las etiquetas, de mis, modelo. Y no vas a hacer nada con el periodismo, mira, que ya le estás mandándole mensajes a todos los famosos, entonces, yo pensé que me iba a decir, no, quiero ser entrevistadora. Quiero ser de todo, te cuento que yo soñaba siempre, como estar en el programa favorito de mi abuela, que era tu mañana, y te cuento que a partir de hoy, pues voy a estar presentando ciertos segmentos ahí, todas las, una vez a la semana, y entonces, pues bueno, claro que sí, todas las metas, estoy ahí, ahí cumpliendo una por una. Qué chévere, o sea, y si hoy te planteo el sueño, que lo ves quizás en este momento un poco lejos, pero es un sueño y hay que decírselo al universo, ¿cuál sería? Aparte de ganar la corona del Miss Universo, para que ella sea donde usted va, señora. Un sueño que tuviera, que le pediera al universo, ay, que mi abuelita me dure 200 años. Ay. Mi abuela. Me sumo demasiado a ese sueño, las abuelas deberían ser eternas, mujer. No pediría más nada, mira, lo demás lo trabajo, lo lucho, pero si pudiera pedir eso, lo pediría. Ay, qué cuchico, Armin. Diga, ahorita me arrugaste el corazón y quiero llamar a mi nona, quiero trancar esto y ya, mi abuela. Ok, ¿cuál es tu Miss Universo favorita? De todos los tiempos, o bueno, de las que tú conoces, porque también te dice eso de todos los tiempos, y es desde 1950, entonces uno, no puedes comparar la que ganó en 1950 con la que, con Sosyvini, o sea, no. Oye, por supuesto, la Miss Panamá, de Justin Passé, que fue Miss Universo, primera finalista, tiene una historia muy igualita a la mía, ¿no? Primera finalista, y luego el universo también conspiró y le dio la corona de Miss Universo. Tenemos esa historia similar. Aparte de ella, pues me encanta mucho Zuleika Rivera, me gusta mucho su energía, me caracterizo mucho con esa energía de ella. Justin, bueno, ya mencioné Justin, Zuleika Rivera, me gusta mucho. Ya veo todas las demás ahí escribiendo, y mira, vale, y yo, no, mentira, nada, nadie hace eso. Ajá, ¿qué más que te interrumpí? Porque yo soy así de maleducada. Ay, pues bueno, un montón, ¿eh? Mira, tenemos a Justin aquí, ¿cómo la ves? Mira la, sí, exact, qué bella, qué chévere, qué chévere. Y ya está, y ya está, y ya está involucrada un poquito con la organización, o para nada, completamente desconectada. estuvo un tiempo cuando la organización cambió de franquicia, pero ahorita se encuentra, pues, fuera del país, vive fuera del país, entonces, en un momento, ¿sabes? Que cuando pasa todo esto, tienes, haces tu vida, ¿no? No estoy, siempre recibo, pues, consejo de ella a través de mi director, y no me ha faltado ese contacto, entonces, ¿te han dado algún consejo que tú dices que ha sido hasta ahora el más valioso para todo este proceso que estás viviendo? Me dicen mucho que crea en mí, yo creo que eso es lo más valioso que me han dado, a veces es difícil, porque te lo dicen, te lo dicen, te lo dicen, es fácil decirlo, pero a ver, ponte en la posición de uno en el que siempre estás alrededor, alrededor tuyo siempre hay gente diciendo un montón de cosas, entonces, tranto como de, de escucharme más bien a mí misma, del conocerme, del saber, el interpretar mis emociones, pero de consejo recibo, pues, todos los días, yo los valoro mucho, pero creo que el más importante, pues, es el que tú te das todos los días, el ánimo que tú te echa de todos los días para levantarte, que a veces es difícil, ¿qué te gustaría? Bueno, pero ¿qué te gustaría aparte de esto que me acabas de decir que supiera la gente de ti? Porque, ¿sabes que cuando yo hago la tarea de todas ustedes, sobre todo cuando hacía lo de la narración del mismo universo, me parecía tan vacío lo que compartían de ustedes, ¿sabes? Que les hacen llenar un cuestionario, que qué hacen, tu tiempo libre, ¿sabes? ¿Dónde naciste? ¿Qué estudias? ¿Sabes? Como muy, muy básico, y yo creo que son, ustedes tienen como unas historias muchísimo más interesantes, ¿qué nos sorprendería hoy de ti? Saber de ti. Yo creo que la gente no conoce mucho de mí, quizás, es que las redes sociales, ¿sabes? Que tú siempre muestras, pues, tu trabajo. En mi caso, mis redes sociales son más bien de trabajo. Mi vida personal a veces, pues, la guardo un poquito, ¿no? Para disfrutarla yo, pero por eso es un error, porque la gente realmente no conoce quién es Carmen Jaramillo. Yo he escuchado mucho que llegan y me dicen, yo pensé que tú eras una mujer prepotente, ridícula y todo. Y digo, no, todo lo contrario, yo soy lo más dulce que tú puedes encontrar. Me encantan mucho los animales. Yo creo que las personas no se imaginan, no me imaginan a mí, correteando una gallina en el patio de mi casa. No se lo imaginan. Yo soy feliz, siendo muy amante de los animales. Te puedo contar, tengo seis gatos, cuatro perros, dos patos. Tengo dos patos que casualmente eran de mis sobrinos, ahora los estoy cuidando yo, mi sobrino está chiquito. Pero bueno, eso es algo que la gente no conoce de mí. Soy muy sensible con ese tema. Que más adelante a mí me encantaría tener una fundación que pueda proteger a los animales. Soy mucho de rescatar y de cuidar, porque si tú no valoras la vida de un animal, no eres capaz de valorar a nadie, ni siquiera a ti mismo. Algo tan indefenso. Sí, ya sabía que te gustaban los animales, pero no sabía que era tanto. O sea, sé que habías rescatado a varios y que los habías después, como que había sido su foster care, pues que los habías cuidado mientras que alguien los adoptaba, y eso me parece demasiado loable. El año pasado, ahorita que estoy hablando contigo, hubo otra Miss que participó contra Sosibini, y era exactamente, tengo 18 perros, 44 gallinas, y yo, bestio, yo no me sé ni cuidar, yo ni me doy desayuno a mí misma, y voy a andar ya a cuidar. No, mentira. No, no, con un perro, yo tuve con un perro. Bueno, voy a hacer alguna otra pregunta, y ya te dejo ir, bebé, porque sé que tienes otro live, ¿no? Hoy estás full, hoy. Esta va a ser tu primera vez, mira, Christopher Venegas, te pregunto si va a ser tu primera vez aquí en Miami, y qué esperas de la ciudad, que te mando un saludo desde Chile. Bueno, yo tuve la oportunidad de ir a Miami cuando tenía 15 años. Ok. Después no he vuelto más, entonces, nada, espero disfrutármelo mucho, creo que el clima es muy parecido al de Panamá, mal no recuerdo, entonces, vaya mi fuerte, porque yo no soy mucho de frío, me encanta el calor, y andar siempre con ropa súper jovial, entonces eso es lo que esperas. Eso, eso es lo que te esperas, nada de la comida, ¿no? No quieres comer chatarra, porque ya me... Yo, más la comida chatarra, que dices... Ah, más la comida chatarra. A ver, ¿cuál es tu comida chatarra favorita? El McDonald's, el pollo frito, y lo digo con orgullo, hay una canción que se llama, a ella le gusta el pollo frito, ¿cómo que dice? A la chica de verdad le gusta el pollo frito, a la chica, algo así. Y yo soy una chica de verdad. A mí también me gusta mucho la chatarra. Bueno, a medida que he ido creciendo, me he ido desenamorando más, porque creo que también, ¿sabes qué pasa? Que uno le tiene como, más expectativas de lo que verdaderamente es. Y no sé si en este país, las papas fritas que hacían de McDonald's, en Venezuela, eran demasiado espectaculares. Y acá, son como tristes. Entonces, no me llenan tanto el corazón, como me las llenaban antes. Pero yo también soy súper chatarrera. Tienes que venir a Panamá, las papitas fritas de McDonald's de Panamá, son las más ricas del mundo. No lo sé, no lo sé, porque... Tienes que venir. Tenemos que compararlas con las de la Venezuela, que yo, las papitas que yo comí. Bueno, no es lo que te digo, no sé si la tengo demasiado idealizado, porque yo... A ver si te convence. ¿Cómo, cómo? A ver si te convence. En Panamá están a dos dólares y en Venezuela en quince. Ah, no, no, pero... Pero yo por eso te aclaré, las que yo comí, las que yo comí, porque ahora, ahora es otro gallo el que canta en Venezuela. Eso no, nada de eso. Mira, ¿cuál es? ¿Sabes que estábamos hablando del speech y me dijiste que todavía no lo tienen claro si lo van a hacer o no lo van a hacer? ¿Pero hay algún mensaje en particular que tú querías, que quisieras decir o que quisieras aprovechar ese momento para compartirlo? Sí, yo creo que a mí es muy importante que yo pueda destacar de mí, por ejemplo, que los jóvenes muchas veces nos limitamos por las faltas de oportunidades que la gente cree que no tenemos. Las oportunidades existen. Mi mensaje sería más bien enfocado en ese, que todas las mujeres tenemos la oportunidad de salir adelante y que todas somos empoderadas, que no nos sintamos miedo porque los prototipos y los heterotipos nos pueden llegar a limitar. No, mi mensaje sería ese, revelarte ante la sociedad y ser tú. Ya está, quítese la careta, bebé, pero con maquillaje y que se pela en la nariz también como hizo Carmen, que no le importa. Mira, Carmen, hay una, eso sí creo que tú tienes que haber estado familiarizada porque estuviste en Venezuela, ¿conoces el furano hombro y carilla? ¿No lo conoces? Hombro y carilla. Entonces yo sé, ese es el momento en que todo el mundo toma la foto de nuestro live que ya te está acercando a su final, entonces tú le vas a dar para ese lado, yo me pongo para tu mismo lado, dale. Entonces, hombro y carilla. Tienes que ver por arriba del hombro, Carmen. Así, ok, listo. Y ya para cerrar, esto sí lo estoy haciendo con todas las muchachas, ¿sabes? El momento de la presentación de ustedes en el escenario, que dicen, soy Carmen Jaramillo, tengo 26 años, no, o 27, se me olvidó, 26, 26, 26 años y represento a Panamá. Entonces, eso, la gente también lo necesita y me lo piden mucho, así que las cámaras, los micrófonos, todos son tuyos. Ok. Carmen Jaramillo, 26 años, Panamá. No vale, Carmen, pero no me grites. ¡Panamá! Como se levantó los gallos a la muchacha. ¿Qué es esto? Vale, no importa. No importa, porque tenemos un mes y yo te voy a seguir llamando para que sigamos practicando para que no se te vayan los gallos, ¿ok? Yo te cuento un secreto, yo no lo he practicado aún. Eso es algo muy especial y llegará el momento en que lo voy a tener que practicar bien, 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 pero es que quiero que sea como otra cosa. Espero, espero, pero que no se te vayan los gallos porque si no yo voy a ser la primera que me voy a reír, ¿oíste? Es de mis momentos favoritos porque lloro de la risa. Creo que las misas están tan emocionadas, no se escuchan, entonces, gritan unas cosas que me dan muchísima risa. Pero bueno, me llena el corazón. Como me llenó conversar contigo, me encantó conocerte, cariño. te auguro una experiencia inolvidable, que sea lo que Dios te tenga escrito en el camino. Gracias por haber compartido con nosotros esta hora, por haber respondido todas las preguntas de las personas desde un lugar tan lindo, siendo tan humilde, tan relajada, tan sabroso, que eso es lo que, esa es la gente con la que uno conecta y te lo agradezco infinito. A ti, muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad. Te mando un abrazo grande y espero verte pronto en Miami. En Miami, bebé. Aquí no te me escapa, ¿oíste? Gracias a todos por haberse conectado. Las redes sociales, el Instagram de Carmen está allá abajo en la cajita de información en YouTube y por favor síganla, apoyen a esta muchacha, échenle porras, no le digan nada feo porque yo le digo que los bloqueé y no me vengan con esa cosa. Gracias por haberse conectado. También todos los otros links de interés están acá abajo, les seguiré informando con qué otras mises voy a estar teniendo estos lives. Vamos a ver si supera el de Carmen que estuvo muy bueno. Mentira, mentira. Nada de eso, nada de eso. Un besote, Carmen. Chú, gracias a todos otra vez. Chao. Hasta la próxima, chicos. Bye, bye. Chaito, bye.